El 2016 será un año clave para el desarrollo del Internet de las Cosas. La fundación Raspberry Pi ha dado pasos importantes en la reducción de la brecha tecnológica al ofrecer en el mercado una variada gama de computadoras de placa única con costos que van desde los 5 hasta los 45 dólares americanos. Y si bien sus computadoras han cumplido con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas, sus desarrollos actuales evidencian mayores intereses en un futuro cercano, pues este 2015 han marcado un hito importante con su placa Raspberry Pi 2 modelo B. Los avances y variaciones más destacables de este último modelo de placa base son Cuenta con un procesador de 4 núcleos y una velocidad de 900 MHz. Tiene 1 GB de memoria RAM, 4 puertos USB, un puerto HDMI full, un puerto Ethernet, una bahía de 3.5 milímetros que combina audio y video compuesto, interfaz para cámara, ranura para tarjeta microSD y tarjeta gráfica VideoCore 4 3D. Estas nuevas características de la Raspberry Pi 2 modelo B, que además cuenta con la posibilidad de integrarse a la más reciente versión del sistema operativo de Microsoft Windows 10 para el Internet de las Cosas, entra a engrosar la lista de opciones de placas únicas, entre las que se encuentran las legendarias Arduino, TESEL, NETUINO, PROPELER, las versiones Galileo y Edison de Intel y hasta la OS Warrior DK, desarrollada por alumnos de la Universidad de Guadalajara, solo por mencionar algunas. Así las cosas, el 2016 promete ser un año en el que los dispositivos integrados a cualquiera de los implementos que usemos cotidianamente, crezcan exponencialmente en funcionalidades, versiones, aplicaciones y precios. Para Señal Informativa, John Ospina.